Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a hablar sobre mi análisis FODAN y con esto voy a hablarles también sobre si yo cumplo, según mi perspectiva, la mía, si yo cumplo con los requerimientos para ser un emprendedor. De acuerdo a los rasgos característicos que tienen estos, llámese Bill Gates o el Mark Zuckerberg o Henry Ford, por decir algunos. Bueno, en el cuestión del análisis FODAN, este se divide en cuatro partes, de acuerdo a las palabras, de acuerdo a cada una de las letras que interesa la palabra FODAN, para los que no sepan. Bueno, en la cuestión de la F que es de fortalezas, mis fortalezas son que yo soy una persona que tiene mucha creatividad, mucha visión, soy apasionado a lo que hago, a lo que me interesa, le presto toda la atención posible y la dedicación. Soy una persona que a veces llega a ser un poco perfeccionista y a veces un poco más apegado a cosas que no son de mucha relevancia. Bueno, en la cuestión de las fortalezas, yo soy respetuoso, soy responsable, soy recíproco y solidario y empático con los demás. Me gusta escuchar a la gente, soy honesto y soy directo sobre lo que no me parece o lo que me parece. En las cuestiones de la O, de oportunidades, una oportunidad muy grande sería que, pues, soy una persona joven que todavía puede emprender, tiene el chance todavía para pensar bien en un buen negocio que puede ser rentable para un largo periodo, en largo plazo o también porque vivo en una de las regiones donde, pues, está entre una balanza, entre estar muy desarrollado y no muy desarrollado. Siempre va a haber, hay unas barreras o siempre puede haber la oportunidad de crear o innovar o tener un nuevo negocio, emprenderlo. Bueno, mis debilidades en la cuestión de la letra D es que soy una persona que ante grandes problemas me tiendo a flaquear o hacer otras cosas, dejar eso y dar marcha atrás. En la cuestión de la letra A que son amenazas es que, pues, como no hago estas cosas y tiendo a dar un paso al costado, pues, llega a ver a alguien que sí está más motivado o así y se, y en la cuestión de emprender y así, toma la idea que yo ya tuve y, pues, ya hizo el negocio y yo, pues, me quedé con los brazos cruzados y, pues, ya no hice nada. Tengo que tratar con eso. Bueno, considerándome como un emprendedor, podría decirse que sí, porque, pues, tengo los rasgos de que es de pasión, visión, soy solidario, respetuoso, bueno, responsable. Lo que sí acepto y me hace mucho, mucho, mucha falta y tengo que mejorar es mi confianza y la seguridad en mí mismo. Y también, te lo vas a, se dan cuenta en el video de que tengo un poco de pánico escénico y que, pues, hay experiencias nuevas, tiene un poco a, a que me ganen los nervios, así, y, pero bueno, eso es lo que necesito mejorar, pero, desde un cierto punto crítico, pues, puedo decirme que sí tengo aptitudes para un emprendedor, solo que, pues, tengo que trabajar y, pues, no darme por vencido y establecerme metas. Entonces, a corto, mediano y largo plazo y saber cómo superar los obstáculos y, pues, seguir adelante. Y, ante problemas grandes, dar unas soluciones grandes. Y, pues, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Espero que este, este video les haya gustado y, pues, pues, nada. Gracias por su atención. Saludos.